de la ciudad de la ciudad de Amigos, televidentes, a esta hora saludamos a Marcela Arellano, presidenta del Frente Unitario de Trabajadores, a quien le damos la más cordial bienvenida. Marcela, ustedes han anunciado para las próximas horas movilizaciones. ¿Con qué objetivo? Buenos días, bienvenida. Buenos días, un saludo a usted y a su audiencia. Efectivamente, el Frente Unitario de Trabajadores ha hecho una convocatoria para una movilización el día de hoy a partir de las dieciséis horas de las cuatro de la tarde en las principales ciudades de de nuestro país. El objetivo es la defensa del IES. En este momento el IES se encuentra en una situación de crisis, de crisis profunda, que se acrecienta, que se profundiza con el el ingreso de Richard Espinosa, un local que fue designado directamente desde el gobierno, usurpando la localía de afiliados y de jubilados. A propósito de esta de esta designación, pero de lo que se ha dicho también es que en el caso de Richard Espinosa, él sí cumplía con los requisitos, a diferencia de otros, de los otros propuestos. Es decir, ¿qué es lo que, qué más se sabe sobre este tema? Porque no es de ahora esta situación. Bueno, el señor Gómez no es Richard Espinosa. Richard Espinosa fue presidente del directorio hace unos años, pero Richard Gómez en este momento es, digamos, un vocal designado bajo sentencia de un juez de la ciudad de Quevero, ¿no? Un juez que no tenía jurisdicción y tampoco este personaje cumplía los requisitos, requisitos básicos, ¿no es cierto? Haber ejercido diez años la profesión, etcétera, recién ingresa, me parece que es profesional a partir del dos mil diecinueve, entonces no tenía, no cumplía los requisitos, tampoco cumplía los requisitos de apoyo de las organizaciones de los colegios electorales. El Frente Unitario con sus seis organizaciones y otras organizaciones, confederaciones nacionales, estaba apoyando a otros candidatos, entonces él tenía un apoyo minoritario, dos organizaciones, dos confederaciones se registraron el mismo día que le que le que le brindaron el apoyo a Richard Gómez, entonces no cumplía con estos dos requisitos centrales. Primero, el apoyo mayoritario de los del colegio electoral y segundo el haber tenido diez años de ejercicio profesional. Ahora, el tema es solamente el advenimiento de este de este vocal ¿O hay otras cuestiones de fondo que de verdad se deben, se deben atacar en el IES? Así es, lo que ha pasado con el, con el vocal es que ha profundizado la crisis de gobernanza. Hay una crisis de gobernanza ya desde hace mucho tiempo, las personas que están allí no son representantes efectivamente de afiliados y de jubilados. Segundo, no hay pago de la deuda del IES por parte del Estado. El Estado adeuda al IES aproximadamente veinticuatro mil millones de dólares. Entre la deuda que tiene, lo que tiene que aportar a las personas que están afiliadas de parte del Estado, ¿no es cierto? El Estado también es empleador y además el cuarenta por ciento que tiene que aportar. Entre otros, entre otros gastos, los gastos de salud, etc. Pero, por otro lado. Sí, por este tema, Marcela, el tema del pago de la deuda no es de, no es de ahora. Es algo que se viene arrastrando desde hace otros, desde hace varios gobiernos. Y no quiero ser con esto defensor del actual gobierno que ha cometido muchos errores en todos, en todos los ámbitos. Pero se entiende que comenzó ya a dar, diríamos, muestras de querer pagar esta deuda. Incluso se hizo una una erogación importante hacia IES. El IES ha recibido pocos recursos, no está presupuestado en el presupuesto del Estado el pago de la deuda del IES. Nosotros demandamos que se incorpore en el presupuesto y que se mantenga. Lo que ha ocurrido es que los recursos entran por una puerta y salen por una ventana a través de bonos del Estado. Entonces, es necesario el pago efectivo en este momento que estamos de crisis profunda. Por otro lado, también este problema de gobernanza ha implicado una pésima gestión en el IES. Hay traslados de recursos del fondo de pensiones al fondo de salud, cosa que no se puede hacer. O sea, hay un manejo muy dispensioso del IES. Por otro lado, se presentan problemas de corrupción al interior del IES, que nosotros tuvimos una reunión con la señora fiscal hace unas dos semanas. Hemos planteado que es necesario que se agiliten estas ciento ochenta demandas, tanto de la Comisión Anticorrupción como de los mismos trabajadores que se han presentado en torno al tema del IES. Entonces, esa es otra de las prioridades, ¿no? Y obviamente, asegurar servicios públicos de calidad, ¿no? Afiliados y jubilados necesitamos servicios de salud, servicios de préstamos quirografarios, servicios de pensiones con agilidad. En este momento no hay agilidad en el IES. Y lo más grave es que en este mes se aprueba alrededor de un millón de dólares para una campaña de mejoramiento de la imagen del IES. Y lo que ocurre, creo que ayer salió tiktokeros, ¿no es cierto? De donde identifican a un grupo de asesores en comunicación que obviamente están bailando. Yo no sé si es que allí se están yendo los recursos de esta campaña de mejoramiento de la imagen del IES. Muy bien. Habrá posibilidad de seguir hablando. Sí, habrá posibilidad. Se nos acabó el tiempo, Marcel. Habrá posibilidad de seguir hablando de estos y otros temas. Marcela Arellano, presidenta del Frente Unitario de Trabajadores. Una pausa.